Caballos en la 7 en Costa Chica, che Cómo es el tema Casi chocan el colectivo Caballos sueltos, qué pasa Estos locos vinieron de la 7, eh Casi se chocan a un colectivo, un auto ¿De dónde vienen estos muñecos? Ahí tenemos Che, ¿de dónde vienen ustedes? Pobrecito, mirá vos Se soltaron, se escaparon de algún lado, che Los caballos Están completamente sueltos Y van para el lado de la ruta 11 Así que vamos a llamar al 911 para comunicar De esta situación, ¿no? A ver Acá están Muy lindos Bueno, tranquilo Tranquilo No, que van a ser míos Ah, yo también Hola, sí, ¿qué tal? ¿No es 11? Mire, acá les quiero informar sobre 5 caballos sueltos Que casi se chocó Las Toninas, Costa Chica Avenida 50 y 17 Están acá, yo estoy tratando de retenerlos Costa Chica Costa Chica es Las Toninas 7106 Es el 17 y 50 Avenida 50 Hay 5 caballos sueltos ¿Cómo? Perdón Ilia Wagner Bueno Bueno, muchas gracias Qué locura Ah, ¿de quiénes son? ¿No sabes? Estamos acá en las 17 y las 50 Che, vení acá Tomá Tomá El tema es que no se vayan para la ruta, ¿viste? Yo encima de caballo no entiendo nada O sea, no sé Allá hay otro, mirá Y acá hay otro Uy, encima lo corre el perro Che Qué macana ¿Y qué puede hacer? Nada Yo no sé nada No sé tratar con los caballos ¿Qué voy a tirar? Yo acá le crucé la chata Ellos frenaron Porque iban todos para allá Y sigue corriendo La puta Marío, mirá Para el lado de la ruta Ay, Dios Qué problema Yo la sigo nada más Para ver para dónde va Porque no puedo No puedo correr Porque va a salir disparando Pero para qué ahí se detiene Ojalá que no salga la ruta Oh, encima ahora el camión, mirá Ay, Dios mío Qué peligro esto, che Allá va Capaz que la retome Capaz que retome para el lado del pueblo Ojalá, ojalá, ojalá Ah, retomo, retomo para el lado del pueblo Retomo para el lado del pueblo, che Por suerte Por suerte Fue justo a donde están haciendo el barrio Se fue para allá, para el campo Fue para allá Para allá se fue Para allá se fue el caballo, che Justo para allá, para aquel lado No sé dónde está Se perdió en el campo Está justo donde está, acá en la 54 Para allá No sé si fue para allá, acá en la 54 No sé si fue para allá, acá en la 54